Pablo Casado ha visitado este domingo Málaga Capital para liderar un acto de pre-campaña del Partido Popular. El presidente de la formación ha aprovechado para hacer un llamamiento desde el puerto de la ciudad a los ciudadanos a votar el 28 de abril en lo que allí ha calificado de un referéndum para decidir entre un gobierno de Sánchez que dialoga con Kim Torra o un Partido Popular que rescatará.